Vamos, puño, pierna, muy bien, ahí estamos, muy bien, muy bien, guardaros un poquito más, para que luego ya, vamos aquí, vamos aquí detrás, todos un poquito, pega con golpes y finalizaciones, se puede pegar, venga, vamos pegando muy bien, venga, muy bien, muy bien, venga, venga más, ahí estamos, vale, ahí estamos, bien, venga, 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 vale, va, 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 va.